del comentario que haga, voy a aprovechar para platicar con otros secretarios de Estado también para reforzar este planteamiento, pero bueno, esperaremos que haya alguna respuesta de la Federación en este tema también ser muy puntuales de que ya está aprobado el presupuesto de egresos buscar la alternativa de que se autorice de inmediato el subsidio o bien también en otro de los casos, anticiparnos para que este subsidio se contemple en futuros presupuestos de que es necesario, es necesario, de que me sumo a la petición de subsidio al gasto también claro que me sumo con todo gusto y como una obligación de también sumarnos a la propuesta del gobernador y aunque esta propuesta la lleve yo a nivel municipal, pues pueda extenderlo como una petición también que beneficiaría a otros municipios del Estado.